Bueno, ya no podemos tener a Ashley aquí. No eres fácil de convencer, Omar. Tendremos que interrogar a la familia. Señor, mi instinto nunca falla, apuesto que hay algo en esta familia. ¿Cómo borraría los registros de seguridad si no estaban? No podemos dejarla ir. Escucha, no tenemos pruebas. Hablé con el doctor y él tiene razón. No podemos dejarla aquí por registros que ni siquiera tenemos. Estoy de acuerdo con él. Señor, ¿qué pasa si te pasa? ¿Por qué llamamos a este número? ¿Qué sucede si está mintiendo? ¿Podremos dejarla ir antes de saber cuándo volvió a casa? No necesitas molestarte, Hussein. Parece que el estudiante se convirtió en maestro. Has trabajado por años para este departamento, pero Omar tiene razón. Gracias por eso. Admítelo, Hussein. Estás confundido esta vez. No te alteres. Esas cosas pasan. Esperaremos el informe del departamento de tecnología. No hay nada más que hacer. Deja que se vaya. ¿Debo informárselo a su familia? Así es. ¿Qué están mirando? ¿No lo escucharon? Haz el papeleo y libérala. Sí, señor. No hay nada más que hacer. 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 Ah, qué delicia. ¿Cocinamos los que le gustan así? Sí, señora. Te diré algo. Estuve sentada toda la noche. Ahora quiero ir a la sala a estirarme. No sé, quiero tener mi respiración bajo control. Quizás saldremos más tarde. ¿Vendrías conmigo, Alip? ¿Te gustaría venir conmigo? Haríamos algo juntas. Ha pasado mucho tiempo. Luego quizás llevemos a Can con nosotros y venimos a casa. Mira, me olvidé. Le iba a comprar una bicicleta. ¿Qué dices? Podríamos salir a comprarle una bicicleta. ¿Qué piensas? Está bien. Me parece buena idea. Descansa un poco y después vamos a comprarle una, ¿sí? Está bien. Hija, dime. ¿Te dieron tu medicina? ¿Verdad? El doctor dijo que las traería. Sí, me las trajo. Señorita Alip, olvidó su teléfono en la cocina. Gracias, Ulia. Permiso. ¿Aló? Bien, Alip, ya llegó el día. ¿O qué? ¿Ya lo olvidaste? Quiero mis diamantes. Están listos. Y también firme los papeles que me diste ese día. ¿Tengo que mandártelos? Veo que sigues pensando que soy una idiota niña. Te diré dónde los llevarás. ¿Sí? Porque los entregarás tú misma en persona. Mira, no puedo salir en este momento. Mi hermana me necesita. Además, los guardias nos están siguiendo. ¿Me parece bien? Estoy de acuerdo. Pero escucha, este será el último favor que te haga, señorita Alip. Tus hermanas también me sirven. Mamá, me asustaste. Hija, ¿qué le dijo Ashley a la policía? No sé, no me dijeron. Quiero saber dónde estuvo esa noche. ¿Por qué razón huyó como si fuera una ladrona? No lo sé, mamá. Omar sabe la verdad. Apuesto a que sí. ¿Pero por qué no le preguntaste? Le pregunté, pero dijo que no podía contarme nada porque se lo prometió a Ashley. Es extraño. ¿Qué sucede? ¿Pelín te llamó también? Sí, ¿cuándo hablaste con ella? ¿Te dijo por qué te llamó? No. Quizás es una sorpresa. Qué extraño. Bueno, veamos de qué se trata. Bienvenidos. Hola, Pelín. ¿Cuál es el problema, Pelín? ¿Qué es tan urgente? ¿Es algo que tiene que ver con mi hermana? Eh, no. No es sobre ni Lufer. Es algo más. Entremos y hablemos. No, no te quites los zapatos. ¿Y Arda? ¿Dónde está él? No, no quise llamarlo. Pelín, estoy preocupada. ¿De qué se trata todo esto? Eh, por favor, siéntense. Les contaré enseguida. Dios mío, paciencia. Bien, te escuchamos. Quiero que vean algo antes de que lo vea la policía. Porque tiene que ver con ustedes. ¿Qué hay que ver? Bueno, Henry, ha estado trabajando para mí desde el asesinato. Pero, hemos estado mirando las cámaras alrededor del colegio de Sibel y el grupo de Niser. Terminales de ferry, restaurantes, hoteles y todo. No hemos terminado todavía. Pero, Henry se dio cuenta de algo importante hoy. ¿De qué cosa? Veanlo ustedes. ¿Esa es Sibel? No tiene audio. Así que leemos los labios. Yo les diré lo que están diciendo. Sibel dice gracias aquí. El mozo dice... Gracias, señorita mía. ¿Señorita mía? Sí, sí, es. Ellos están conversando. Sibel le mintió acerca de lo que hace y también sobre su nombre. Piensa que es una gente inmobiliaria. Están hablando sobre las edificaciones que han sido demolidas últimamente en el lugar. ¿Es mi papá? ¿Cuánto pasó esto, Pelín? El día que vine aquí para la ceremonia. El día que vine aquí para la ceremonia. ¿Qué? 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 Entonces, ¿cómo se conocieron? ¿De qué están hablando? ¿Ya sabes eso? Ahmed de Niser estaba enojado con Sibel cuando llegó. Le dice, ¿cómo te atreves a llamarme aquí? Sí, pero sí, ya se conocen. ¿Y qué hacen? Pongan atención a la parte del video que viene. Justo aquí. Diamantes falsos. Encontré uno en su habitación. Bueno, no sé cómo lo llamarías, destino o suerte, pero me alegra que me haya golpeado esa motocicleta. De otro modo, nunca sabría que los artículos que me diste eran falsos. Mírame, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu propósito? Dinero. ¿Qué dinero? ¿No soy yo quien te da el dinero? Haremos un cambio esta vez. Hola, cariño. Ya te lo había dicho. Le estabas preguntando si se pueden juntar a almorzar. Y ella te dice que está con una alumna. Sí, está bien, Pelín, está bien. Recuerdo de lo que hablábamos. Yo también te quiero, cariño. Estás jugando con fuego. Ten cuidado, no te quemes. Sabes que podría llamar a Metín para contarle que estás tratando de engañarlo. Le podría contar que los diamantes que le enviaste a tu hija en Roma son falsos. Y apuesto que tendrá curiosidad por saber sobre los diamantes reales. Sabes que él está un poco loco. ¿Qué quieres de mí? 500 mil dólares. Para mañana. Y luego me olvidaría que trataste de engañar a Metín. Fingiría ser inocente. Eres solo un mensajero común. ¿Acaso piensas que te creerían? Creo que ellos me van a creer luego de que vean esto. Eres lo suficientemente fuerte para amenazarme. Aparentemente trataste de engañar a Metín. Rompiste la regla. Abriste el paquete. Ahora tú ya no puedes amenazarme. Encuéntrame a las 11 mañana. Mañana no puedo. Es el cumpleaños de mi hija. Encontrémonos después de la medianoche. Está bien, está bien. Puedes encontrarme en el mismo número de siempre. También puedes enviar un e-mail a Minika Sim si no puedes contactarme por teléfono. Omar, lo siento mucho. Omar. Omar, por favor, cállate. Por favor, esto no es tu culpa. Por favor, no te hagas daño, Omar. Todo es mi culpa. Porque yo la creí. Omar. Elif. Déjalo solo por un momento. Lo que escucho es muy duro. No puedo dejarlo así, Pelín. Omar, espera. Omar, escúchame. Elif, déjame. Vete. Omar. ¿Por qué las historias de amor nunca tienen finales felices? No lo sé. Quizás porque el amor no es verdadero. what? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Ten más cuidado! Disculpe, perdón, perdón. No sé cómo le dan licencia a esta gente. Perdón. Necesitaré tus fotos para la solicitud del pasaporte. Te llamaré mañana, así que debes estar esperando atenta. Bien, entonces creo que tenemos un trato, ¿no? Tenemos un trato, ¿no es así? Tú haz tu trabajo bien y yo me encargaré de protegerte. Ojalá no termines como tu hermana. Que coman algo, cárgalo a mi cuenta. A ti sé, hija. Tranquila, mamá, todo estará bien. Que Dios te proteja de todo mal. No llores, mamá, por favor. Pero qué clase de madre soy. No merezco el amor de mis hijas. Estoy destruyendo tu vida igual como lo hice con Sibel. No pasará nada malo. No te preocupes. Querida, ya perdí a tu hermana por lo mismo. No quiero perderte a ti ahora. Levántate, levántate. Vamos a decirle que ya no queremos que trabajes con él. Por favor. Nada es más importante que tu vida. Ni siquiera la cirugía de tu padre. Gracias a Dios, él está vivo y sano. Y está con nosotros. No importa que no camine. Madre, mira, lo prometo. En cuanto juntemos suficiente dinero, no veré más la cara de ese maldito. Son solo algunas veces. Confía en mí. Por otro lado, me sentiré culpable toda la vida si no hago esto por mi padre y por mi hermana. Bien. Estuve revisando en el registro civil. Hay una persona llamada Mina Kassim, pero falleció hace tres años. Cuando la familia fue a actualizar los datos, alguien se acercó a ellos y les ofreció una fortuna. De todos modos, eran pobres, así que aceptaron. No actualizaron los datos. Y han estado recibiendo dinero desde entonces hasta que... Hasta que Sibel murió. También fue a Roma, ¿verdad? Ella estuvo viajando a Roma durante los últimos tres años. Ella nunca me dijo que estuvo ahí. Que era su sueño ir a Roma. ¿Cómo pude creer en sus mentiras? ¿Cómo ibas a saberlo? Pero tenía que saberlo, debí saberlo. ¿Cómo pude estar tan ciego? Omar, te enamoraste. Pudo pasarnos a cualquiera de nosotros. Sibel te amaba. Se notaba la forma en que te miraba. Creo que ella lo lamentaba. Quizás buscaba la forma de salir. Ya nadie puede hacerme creer eso, nadie. ¿Me avisas cuando llegue Emre con novedades respecto a la dirección de correo? Puedes quedarte. Podemos hablar. Tuviste una noche difícil. Así es. Fue muy difícil. Lo bueno es que Elif estaba conmigo. Ella no sabía qué hacer. La puse en una posición muy incómoda. Ah, Pelín, disculpa por todo lo que le hice a tu casa. Estaba fuera de mí. No seas ridículo. Haz lo que necesites mientras te sientas mejor. No me importa. Siempre que te sientas bien, Omar, deja de culparte, por favor. Nos vemos. Terminé con la limpieza. Muchas gracias. Ay, madre. Vamos, por favor. Sabes que soy muy curiosa. Dime, ¿quién te llamó? Dime. Parece que no me ves como parte de la familia. Tenía 19 años cuando llegué aquí. Crecí contigo. Creí que eras mi madre y Omar, mi hermano. Y mira lo que me estás haciendo. Como si yo fuera una persona malvada. No me dices quién te llamó. ¿Está muy bien? Lo entiendo. Me queda muy claro cuál es mi lugar. Desde que llegaste, te he considerado mi hija, Melike. Pero ahora estoy enojada contigo porque hiciste las cosas mal. ¿Por qué mejor no te preguntas por qué razón estoy enojada contigo? Fue Lif la que llamó. Saldrá con Omar y llegarán más tarde. No quería que me preocupara, por eso llamó. No te preocupes, ¿de acuerdo, Melike? Pero, madre, ¿qué quiso decir con salir un momento? Ah, ya deja de preguntar. Métete en tus asuntos. ¿Aló? ¿Qué sucedió, Melike? Ah, Hussein. Eh, llamó Omar. Y te llamó para que no te preocupes por él. Llamó desde el celular de Elif. Están viajando a algún lado. Creo que saldrán o algo así. Mi madre habló con ella, pero yo no entendí nada de nada. De acuerdo. Habrán ido a tomar un descanso. Sí, pero Omar no irá a trabajar ahora. Espero que el jefe no se enoje con él por haber salido, ¿no es verdad? Quiero decir, recién empieza a trabajar. ¿Qué pasará si pierde su trabajo? De acuerdo, Melike, de acuerdo. Tengo cosas que hacer, ¿no? No me molestes ahora. Ya, de acuerdo, Hussein. Bueno, ya sabemos dónde está el fugitivo. Melike acaba de llamarme y me dijo que fueron a algún lado juntos. Gran idea, jefe. Sí, gran idea. Me preocupa, ya lo engañaron una vez. ¿Qué pasará si se enamora de esta chica ahora? Los dos son de mundos distintos. ¿Qué pasa si lo traicionan? Omar no se pondrá de pie otra vez si ella lo apuñala por la espalda. Pero si él no tiene nada con ella. Son amigos. Así como Arda y yo. Espero que sigan así. Bueno, muchachos, me voy a mi oficina. Si el señor Ali pregunta dónde está Omar, cúbralo. ¿Está bien? Está bien. Oye, Arda, mírame. ¿Qué es esa mirada? ¿Acaso sabes algo? ¿Sobre qué? Sobre el ifeomar. No sé de qué hablas. Ah, perfecto. Así que no me quieres contar. Muy bien, Arda. Tampoco es para que te enojes, por favor, Pelín. Mira, Arda, dime lo que sabes o me enojaré mucho. ¿El capitán Omar está aquí? ¿Para qué lo necesita? El joyero del Gran Bazar lo llamó dos veces. Es sobre el hombre que compró los diamantes. De acuerdo, comunícame. Enseguida. No puedes deshacerte de mí así. Me lo vas a contar. ¿Por qué no te calmas, Pelín? Tranquila. No le vas a tomar. Tampoco. Selel analyte. Selel hoy día. No le vas a Iowa.